Estas son las imágenes de un reto viral en TikTok que ha cobrado la vida de al menos cuatro personas en los últimos meses en Alabama, en Estados Unidos, según dijeron las autoridades. De acuerdo con New York Post, el reto que consiste en saltar de la parte trasera de un bote le quitó la vida a cuatro personas luego de que los tripulantes saltaran de la nave en pleno movimiento y se rompieran el cuello provocándose una muerte por ahogamiento. De acuerdo con Jim Dennis, capitán del escuadrón de rescate de Childersburg, la primera víctima murió en febrero pasado mientras su esposa e hijos veían el espectáculo al interior del bote. Desafortunadamente, ella grabó su muerte, agregó. Pese a las advertencias de los rescatistas, ante los riesgos que este desafío conlleva, otras tres personas hicieron caso omiso a las advertencias y sucumbieron al mismo destino. En este sentido, el capitán explicó que el alto índice de velocidad del bote, combinado con el agua tranquila, crea una pista de aterrizaje que se siente similar al concreto, por lo que si una persona salta de un bote en movimiento y no se protege el cuello y la cabeza, podría quedar paralizada de forma permanente o incluso sufrir una muerte instantánea. Tras estos hechos, el capitán pidió a toda la población evitar practicar este tipo de desafíos.